En cumplimiento a la ordenanza municipal número 001-2018, la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco convoca a la audiencia pública de rendición de cuentas, año fiscal 2017. Martes 22 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en el Auditorio Municipal participa comités de vigilancia, alcaldes distritales, alcaldes de los centros poblados, presidentes de las comunidades campesinas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de gremios y público en general. La participación es libre, previa inscripción e identificación en la gerencia de planificación y presupuesto por un gobierno productivo y transparente. Invita Rudy Cayu Pegora, alcalde, Sembrando Futuro.